Número 6 Ella es Ayelen Gabriela Cardoso Para recibir a alguien, Baeza Estudante número 7 20 años de edad Representa al barrio 25 de Mayo de la ciudad de Cutralgó Dios el bebé número 10 Sus capacitaciones, cursos de recursos humanos Él es mi lado Postulante número 8, Carla Cruz 16 años de edad Representa a Leo Bosch Actualmente cursa el tercer año de la escuela secundaria Ella es la postulante número 8, Carla Dufuén Plante número 9, Rocío Ayelen Sayago 16 años de edad Representa al Instituto de Danza Acta Nueve Curzando actualmente el cuarto año del Centro Provincial de Enseñanza Media Número 6 Número 10 Paloma Camila Ofidani Sepúlveda 6 años de edad Representa a Ganesha Unicex Actualmente cursa el cuarto año de la escuela secundaria